bueno sí bueno a buenas tardes estábamos viendo el desmantelamiento de la grúa y ha pasado creemos un accidente porque se desprendió la el se desprendió el brazo se cayó y no sé si había gente pero había gente hace rato había gente ahí trabajando en el brazo porque el brazo no lo bajan así lo van bajando despacio y como estaba igual no entonces este se oye un tronido y cayeron muchas cosas cayeron muchas cosas al suelo y no sabemos si cayó gente vemos gente arriba arriba de la caseta pero el brazo se les desprendió se les desprendió y y pues fueron muchas cosas las que cayeron se oye un tronido muy fuerte me volteé porque me estaban pasaron pasaron a grabarme me estaban grabando a ver si lo ven este del pica blanco ese esos del pica blanco son los guardias inmediatamente llegaron a grabarnos bueno ha pasado pasó un accidente eso sí sabemos que hay un accidente pero no sabemos las consecuencias que fue lo que fue lo que pasó no no más lo que sabemos es que se cayó se cayó un tronido y se cayó esa sección que está colgando se les desprendió y cayeron muchas cosas no sabemos si había gente como un brazo perdido quedó colgando sobre sobre la grúa que tienen ellos desde esa que se mueve y la otra pues quedó quedó al momento desde desde como que le estaban desconectando la sección de la grúa se oyó yo un tronido muy fuerte y muchas cosas que cayeron ahí la siguen bajando y este arriba de la cabina quedó gente quedaron gente que se encuentran precisamente arriba de la cabina de de la grúa no se miran pero había mirado gente en el brazo que se cayó se cayó hoy y se oyó otro dice miraron muchas cosas que cayeron luego que no alcancé a mirar porque no estábamos grabando fue si cayó gente si había gente ahí entonces bueno pues vamos a esperar a ver qué fue lo que pasó lo que sí es un hecho es que se les cayó el brazo y éste se les cayó se les despegó de la grúa un mal operativo ahí yo creo y se cayeron muchas cosas ahí la tienen colgando todavía la están bajando porque pues no no se alcanzó a despegar totalmente de la pluma blanca ahí se mira cómo la están maniobrando el pedazo bueno pues vamos a ver qué fue lo que pasó no pero de que fue un accidente fue un accidente porque hubo un tronido muy fuerte y en eso volteamos y y vimos que la se despegó el brazo no y cayeron muchas cosas cosas que tenían ahí y pues quedó solamente parado la torre y se ve gente que está arriba arriba de la cabina blanca en el último tramo de la torre hay gente ahí no sabemos si hay gente herida si haya caído gente pero pues bueno vamos a esperar qué es lo que se cayó algo si si se cayó se cayó algo se cayó pero no se canta ver se cayeron muchas cosas y bueno este pues ojalá y no llega a pasar alguna desgracia no pero si se cayó pero si se les cayó el brazo ahí de la grúa el brazo que faltaba quitar se les cayó y se oyó un tronido muy fuerte y si alcanzamos a ver cuando quedó la 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 el pedazo de la grúa amarillo ahí quedó colgando y muchas cosas que caían más no sabemos porque habíamos visto cuatro personas que andaban ahí arriba no sabemos qué fue lo que pasó no pero bueno vamos a esperar vamos a esperar para ver que incluso aquí unos compañeros y pues hablaron a las emergencias porque se les cayó el pedazo de la grúa bueno vamos a esperar a ver qué pasa y un rato más seguimos pasando información donde ah ez es sí y